Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy traemos al mejor Pokémon, al mejor buff de toda la historia del PvP Gracias a Perechocho tenemos a Walrein Oscuro, el a 1500 dentro de la posición top 4 y top 5, el normal con nieve polvo, carambano y terremoto Los dos nuevos ataques en Legacy serían nieve polvo y carambano, si entonces en el ataque me parece bastante bien, 115 en la defensa y 157 en el HP la estamina Es increíble y sobre todo te vas a dar cuenta que carambano, se me lengua la traba disculpen por eso, va a llegar automáticamente al ataque con 4 o 5 básicos Dependiendo si le lanzas el segundo ataque ya te vendrías de hacer 4 y luego automáticamente en el primer ataque tendrías 5 Lo hizo muy bien al inicio, le cambian automáticamente a Ferratón y ahora vuelve a salir Swampers recibiendo el psíquico, ni siquiera decide escudar Y ya tiene toda la pista libre para que salga Warrein justo y automáticamente al hacer de carambano No puede ser, no puede ser que le gane el carambano a Swampers, es muy estratégico, es muy spammer Ya entendí por qué es el dueño del meta actualmente Y a pesar de que le sacan lucha puede inclusive quitarle los escudos al rival y siendo oscuro está 20% nerfiado en la defensa Pero tiene mucho más ataque, ya le deja el camino libre a Trevenant antes de que pueda hacer el cambiazo Porque se ha quedado con la mitad de la vida y bueno me imagino que Trevenant va a ganar este combate El rival decide retirarse y ya no hay nada más que hacer En el primer combate le he ido bastante bien, te voy a estar dejando ahora también en las infografías los mejores matchs que puedes tener Frente al meta y te están sacando unos muy buenos metas en el caso de Bastiodon Igual le puede ganar, inclusive creo que con los dos escudos, si está a nivel 50 creo que variaría la cosa Si es que te cuela o no te cuelas básicos Pero chécate todo el meta a cual puede ganarle con uno o dos escudos O inclusive me atrevo a decir que también puede ser sin escudos Le gana a Trevenant automáticamente a pesar de que le ha lanzado a triturar Ni siquiera lo ha nerfiado en la defensa, eso le deja a Carambano a que pueda colarle al menos un básico Si es que al menos quiere salvar la prioridad Dalit, tiene que escudar, farmeárselo Y el siguiente Pokémon me imagino que va a recibir un terremoto como mínimo O si no un Carambano, me tengo que acostumbrar al nuevo ataque Le sacan a Jellisen, chécate este terremoto Más de la mitad de la vida que puede dejarle a Jellisen siempre y cuando lo decida dejar pasar Decide dejarlo pasar, esto cada vez pinta muy mal ¿Por qué? Porque tiene un escudo y tiene dos Pokés que un bola sombra le hace súper eficaz Decide sacrificar al menos a Medicham para que pueda recibir un bola sombra Y sé que con un puño hielo al menos puede resolver algo Pero le cambia automáticamente a Knight, Knight va a recibir el Psíquico Quiere guardarse como sea el escudo sabiendo que aún puede resistir al ataque Bien puede ser el puño incremento, puño hielo Pero con lo que no se espera es que le puedan lanzar el Psíquico automáticamente Ahora, sí que ya tiene el Meteor Vuela y ya puede tener también el Psicocarga Ya tiene mucho ataque, tiene mucha energía así que quizás puede hacer el cambio eso en cualquier momento Pero no lo hace el Lanza primero El ataque no le gane siempre Lo primero que es el Knight es el Lanza en el ataque automáticamente Y le lanza Meteor Vuela Bueno, le hice preparado para que no lo tenga muy efectivo Es decir que el último ataque que puede tener podría ser brillo mágico Pero por eso no había llegado al ataque Y ya tiene todo preparado para que le pueda ganar La parte bonita es que va a entrar Trevenant a farmear Con eso ya puede tener un Bola Sombra preparado O sin un Bomba Germen en el mejor de los casos Porque creo que le ha dejado un rango de farmeo Donde Bomba Germen puede ser suficiente Y con bonos Stab puede ganar Creo que básicos inclusive le podía ganar Pero listo Bomba Germen termina ganando este combate Y todo se lo pone en el hombro Warframe Así que el día de mañana, el día domingo Buen horario local de cada país Sí o sí tienes que hacerte con este Poké Este Poké va a estar muy bueno Y sí o sí va a cambiar el meta Déjame en los comentarios que tal te está pareciendo hasta el momento Warframe ¿Te está gustando? ¿No te está gustando? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué Poké ya tienes por ahí guardado de buenos Aivis? Que los tengo de los años pasados O si también me das alguna temática de video con Warframe Yo lo puedo estar trayendo Si tiene muchos likes tu comentario Porque es una muy buena y genial idea Pues yo lo puedo ver automáticamente Y así podemos traerte también videazo de eso La parte que me gusta es que le cambió a Vigoroth Vigoroth no puede lanzarle Terra Temblor Porque tiene la parte planta Y no puede lanzarle el golpe a cuerpo por la parte fantasma Así que no sería muy efectivo en ninguno de los dos casos Pero la ventaja de que tiene Trevenant Es que el Bomba Germen sí que le hace daño neutral Pero un gran daño teniendo bonus Stab Así que está obligado que pueda utilizar los dos escudos Esta parte me parece genial Porque quisiera ver si es que en verdad Un terremoto podría one shotear de Walrein algún Pokémon Sería increíble poder ver eso Dependiendo del Pokémon que vaya a salir Porque hay Pokés que tampoco pueden ser one shoteados En el caso de Bastion No creo que vaya a ser one shoteado con un terremoto Pero como que si lo deja demasiado tocado A pesar de que es debilidad Porque es debilidad al Roca A lucha Así que tiene esa clara desventaja Frente a los Pokés que puedan salir en el meta Pero Vigoroth ya no tuvo oportunidad Se ha quedado sin escudos Tiene que pensar muy bien con que Poké va a entrar No creo que va a entrar conmigo Y si es que lo hace Lanza automáticamente el ataque Tiene que ser un nitrocarga Un botigrón sería innecesario poder lanzarle Ya que va a cambiar automáticamente Su último poke Es Surf Y le cambian automáticamente a Medicham Ya no tiene oportunidad de poder lanzar el terremoto Creo que no hubiese lanzado al menos un ataque O bueno quizás vaya a escudar Y creo que no sería suficiente Para que pueda llegar al terremoto Por eso que en esta parte de 1500 Me hubiese parecido genial Quizás que el normal hubiese estado dentro también de esto Pero es que el Skull me ha parecido genial Y después de este video Te voy a traer apenas lleguemos a la meta De likes de unos 350 likes apenas Si tu eres el que está viendo este video Y ya he llegado hasta esta parte Deja tu like Porque voy a subirte de la 2500 Donde para mi es su mejor liga hasta el momento Y luego la liga va a ser A ver si es que puede resolver algo Porque es de estar dentro del meta Pero no es que sea tan tan top Como para decir Estar rotísimo dentro de la master Pero la 2500 sería el orden principal Con el cual podrías llevar a Warrein Y después de la 1500 Ya vendría a ser como segunda opción Pero en los dos si o si Tienes que hacerte de uno Quieras o no quieras Termina ganando el tercer combate Y hasta ahorita está llevándose todo el set Creo que vaya a llegar si o si A sus puntos donde estaba en el veterano Le sacan a de Oxys Pésimo League Ya sabes que debilidad a lucha Así que le cambian automáticamente A Oxxo No me digas que este es el triple lucha Porque si no va a ir muy mal Y ya teniendo 3 hard counter directos Pues Warrein no podría resolver Creo que el combate Porque ya tienes 3 Pokés Que si o si te hacen daño Si al menos tuviera 2 O al menos uno Como que Warrein podría resolver Pero ahora si creo que van a apuntar muchísimo En los luchas Así que por eso te digo Que cambiaría automáticamente También el meta Y no se si le gustaría un video muy interesante Que creo que ya lo voy a estar dejando por ahí Espero que encontrar alguna pista Alguna chispa por ahí Que tenga alguien la idea De un video temático Que podamos tener con Warrein Y lo hacemos automáticamente Que es lo que quisieran saber Que es lo que quisieran ver con el Específicamente Que es la duda que tu tienes con Warrein Para poder resolvértelo Y así traerte un video específico Y que sea muy bueno Con el apoyo de los demás Dejando su like Dale que no soy yo Dale con el rayo Le quita hasta la mitad de la vida Sé que no puede lanzar el puño Y él hubiese sido mejor el psíquico Cuando psíquicos hubiese hecho más daño Pero quizás puede pensar De que no, no tiene nada El rival no necesita nada No necesita escudar nada más Pero que puerco para llevarte Quizás el triple lucha Espero equivocarme De que no sea el triple lucha Y el psíquico le hace más daño A pesar de que no es muy efectivo Solo porque tiene bonus stab Me imagino que se lo puede bajar A menos que vaya a utilizar el escudo Sería primordial Que le pueda quitar el último scoop Pero lo deja pasar Y el último Pokémon Va a definir todo esto El último Pokémon era Vigoroth No, tenía que haber escudado Tenía que haber escudado Y al menos le daba una chance más De poder ganar esto Pero ya no hay triple hard counter Y ya no tiene ni siquiera Una win condition El cual le puede decir Con esto puedes ganar Secor Warren es demasiado Spalmer con el carambano Pero aún así Le ha quedado los dos escudos Y aún así no creo que vaya a llegar uno más Y encima le cuela el básico Para mí que carambano Igual le podría ser al menos Un poco de la mitad de la vida Pero le hubiese faltado No, le hubiese faltado energía Para que pueda llegar uno más Y Medichan está un básico creo De poder caer Así que no había oportunidad A que pueda ganar el cuarto combate Así que en el quinto Vamos a ver si es que al menos Puede resolverlo muy bien Empieza un lead Más medianamente bien Porque igual siendo oscuro Mira el daño que le hace básicos Así que un ataque Me imagino que lo dejarían Demasiado tocado Porque tiene 115 en la defensa Si no fuese muy efectivo En el caso que pueda resistir El hielo en el hielo Si le lanzas un puño y hielo No le haría ni siquiera Un octavo de vida Creo que sería dieciséis Sabos de vida Porque resistido por dos Y también resiste a su propio tipo Así que lo único que le quedaría Es un serio Sus debilidades también Que es al eléctrico Y al planta Golpe cuerpo Es daño neutral Así que me imagino Que se lo puede farmear No tiene ningún ataque A menos que pueda tener Terratemblor Así que tener mucho cuidado Pero ha lanzado automáticamente El ataque Así que no creo que vaya a ser Terratemblor Es el golpe cuerpo Así que le puede lanzar El puño y hielo tranquilito Y inclusive Se lo puede farmear Porque esto no lo va a bajar De lleno Así que puede tener Unos tres básicos automáticos No, dos básicos Ya lo tiene preparado Dos básicos PIP Dale de pechito De pechito El puño y hielo Lo va a estar resistiendo Como lo va a parar De una u otra manera Esto es daño neutral Por la parte volador Nada más Porque tiene la parte a cero Y pues bueno A básicos casi se lo puede bajar Pero ahora si Sale de nuevo Warren A lanzar el Karamano Tiene que utilizar Un escudo sí o sí Si es que al menos Quiere farmearse Dos Para un poke más Si tiene al poke adicional Le lanza automáticamente El ataque No quiso arriesgarse Que le puede lanzar Un ataque más Y todo va a depender Del último Pokémon A menos De que tenga debilidad Si le puede ganar Oh no Que pasó ahí Que pasó ahí Que pasó ahí No tienes que dejarlo ahí Tienes que dejarlo ahí Y hubiese lanzado Aunque sea el ataque El rival único que tiene que hacer Es baitear Y lanzar el juego sucio Porque ya tiene preparado El ataque Y sí o sí Tiene que llegar a doble Bomba Germen Tremenan Si es que quiere ganar Porque con uno No la va a poder hacer Le va a hacer daño neutral Lo dejan al rango de amarillo Pero un rango de amarillo Casi con rojito Así que solamente Le falta un bomba germen Y no lanzó el ataque Solo le da oportunidad A menos de que pueda bajárselo A Ice Crafty Porque sobre farmeó El rival Así le da la oportunidad Dale con la cereza Del pastel A que lance bomba germen ¿Y por qué José Du? ¿Por qué le lanza bomba germen? Si no es muy efectivo Frente a un Pokémon De tipo volador Para más placer Para más placer El rival Piplot Piplot Bueno ya Nada más Se termina con el combate Y pues hasta acá Mis queridos amigos y amigas Entrenadores y entrenadoras El video momentáneo Del día de hoy Te voy a estar trayendo Las 2500 automáticamente Después de que lleguemos A 350 likes Y pues eso sería todo Por mi parte Por el momento Yo soy José Du Esto es José Du Games Y nos vemos en el video De más rato Así que active esa campanita De notificaciones Y no te olvides Tu grandioso lado Chao ¡Suscríbete al canal!